Eh, eh, hoy una vez más, hablando de las, de las historias tristes, hoy con el, Black Box y la, lírica, la lírica medieval, hoy en esta historia, en esta historia triste, hoy en este, vamos a contar, la historia de, una pareja, una pareja que se enamora, un hombre, y una mujer, que al sentirse los dos enamorados, los dos, comienzan, comienzan a amarse, comienzan a prometerse, comienzan, a pensar, en el futuro, un futuro, que será, que será truncado por, por el destino, el destino, el destino de la maldad, esta mujer, enamorada, perdidamente, de su hombre, decide, decide, casarse con él, el gustoso de que, ella aceptara, le enseña, le enseña, le enseña, una pequeña cajita, que saca, de entre sus ropas, dentro de esa cajita, se encontraba, un anillo, 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 un de dar, de dar el siguiente paso, los dos se casan por la iglesia, los dos se casan por el civil, al primer año todo marcha, todo marcha como debería de ser, de repente empiezan a llegar algunas, algunas cartas extrañas, donde la ofenden de una manera salvaje, donde la amenazan, donde le mientan su madre, donde le desean la muerte, donde no quieren que ella exista, en esa vida, en esa vida que ella lleva, un día se encuentra a una mujer, una mujer que sin, el simple hecho de, preguntarle, sin decirle nada, le arroja, ácido, ácido a su cara, esta mujer, al sentir el contacto, del ácido en su piel, y al ver que, los pedazos de piel empiezan a caer, gracias al ácido que, está trabajando, y que está haciendo, su prometido, el ácido, el ácido, hace que, la piel de su cara, la piel de su cara, se derrame y caiga al piso, ella gritando de dolor, ella gritando de, ella gritando de, ella gritando de, ardor en su piel, suplica, suplica por ayuda, ayuda que nunca nadie le brinda, y todo porque, porque el hombre de ella, antes de conocerla, enamoró a otra mujer, y a la otra mujer, le hizo, le hizo, muchas, muchas promesas, que él, él nunca cumplió, estuvo la lírica, la lírica corta con, el black box y la, y la lírica, la lírica medieval, hombres, no prometan lo que no, lo que no van a cumplir, hasta la próxima. Más. 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 Más.